Víctor, me da mucho gusto también saludarte. Muy buenas tardes. Igualmente, Héctor. Gracias. ¿Por qué se originan estas bajas de diciembre en el empleo formal, que según las autoridades corresponden principalmente a puestos de trabajo registrados como permanentes? Sí, bueno, mira, en efecto, partir del número es muy importante, significativo. Todos los diciembres hay bajas. El año pasado, 313 mil. Sí, este año debiera andar inclusive un poco arriba, alrededor de 350 mil. Así que es un asunto muy importante a platicar. Primero, darte el contexto de que no es solo México. En todos los países prácticamente las bajas de diciembre es algo estacional, es algo que se da en todos los sectores. De hecho, aquí en México, excepto lo que es eventuales del campo, todos los demás sectores tienen bajas. Los principales, transformación, construcción, en fin. Y las razones, te podría decir que lo que pasa es que no todo es negro ni todo es blanco. Entonces, básicamente decirte dos razones que son naturales, que son correctas, positivas, digamos que así va a seguir siendo. Y la primera es que existen 3 millones de empleados ahorita. Si alguien entra y consulta los números del IMSS, 3 millones de empleados están registrados como eventuales. De manera que esos 3 millones en cualquier momento del año termina su contrato. Por eso son eventuales. Sin embargo, también hay muchos patrones que registran a sus empleados como permanentes. Sin embargo, el contrato es por una obra o un servicio determinado. Entonces, eso hace que concluya esa obra o servicio. Y aunque estaba registrado en forma permanente, pero concluye. Entonces, digamos que una situación real y que no se estaría fuera de la ley es que eso ocurra, que termine el contrato. Y se da cíclicamente más en este mes de diciembre que en otros del año, otro mes que ocurre muchos en junio. Pero se nota mucho más ahorita. Entonces, esas serían, digamos, cuando es normal. Ahora, cuando es una práctica incorrecta, cuando se llega a dar y si también se da en nuestro México, es cuando de repente algún empleador dice, oye, pues para cortar la antigüedad. Claro que eso no necesariamente lo hacen en diciembre. Lo pueden hacer en cualquier momento del año. Van cortando antigüedades para que la gente, precisamente, ahora que el tema está de vacaciones, por ejemplo, pues no genere días de vacaciones. Pues entonces le cortan ahí la antigüedad que va generando. Y otra práctica también negativa podría ser todo esto de, para no generar el pasivo laboral, muchos patrones evaden su responsabilidad y contratan a la gente, inclusive por honorarios, asimilados salarios. Pero que estos ni siquiera los vemos, porque no es de lo que se contabiliza en el IMSS. Así que estas prácticas serían incorrectas. Y por último, déjame decirte dos situaciones que llegan a ser también dentro de este correcto o incorrecto, algo que son mitos y que se ha llegado a manejar. Es que dicen, oye, un mito es los despiden para no darles aguinaldo. Eso es mentira, porque el aguinaldo se tiene que dar, aunque te despidan allá en junio, la parte proporcional. Entonces no es por cortar el aguinaldo. Y el otro mito es que antes se decía, no, pues es que son trabajadores que son de outsourcing. Bueno, pues si ya el año pasado ya no existía el outsourcing y salieron 313 mil, entonces tampoco es cierto que vengan del outsourcing. Es más bien por lo que ya te explicaba hace un momento. Sí, entonces con independencia de que estas bajas en diciembre son temporales o cíclicas, como dices, sí es necesario combatir las malas prácticas, o sea, hay prácticas indebidas. De ahí esta campaña de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, del IMSS, del Infonavit, para evitar acciones evasivas de responsabilidades laborales. Es correcto, Víctor. Sí, hay de repente esas prácticas muy puntuales, incorrectas, que es cuando cortan deliberadamente la antigüedad para que no se generen otras prestaciones o contratan al trabajador bajo otro esquema. Pero te diría que realmente prácticamente todas las bajas que se dan ahorita en diciembre son cíclicas. Y entonces, y te digo, el primer ejemplo es que vienen del sector de manufactura. ¿Qué ocurre ahí? Pues que la manufactura, ya para este momento que tú y yo estamos platicando, ya cerraron las fábricas. Ya les dan mantenimiento a toda la línea de producción tradicionalmente en las últimas dos semanas del año, o inclusive la primera también del siguiente, porque no les conviene que se vayan unos empleados unos días y luego otros, sino que necesitan a todo el personal. Entonces, cierran. ¿Y por qué no lo dejan contratado? Bueno, porque realmente, ¿qué ocurre? Que las cargas que hay que pagar de IMSS e Infonavit son muy elevadas. Entonces, no podrían las empresas sin generar tener a los empleados pagándole estas contribuciones. Entonces, creo que también habría que revisar ese tema para que no sea precisamente que se pretenda cobrar cuando un negocio está cerrado o terminó. Otro que te digo que es característico de la época es construcción. Esta semana todavía vamos a encontrar en las calles, en las obras, trabajadores, albañiles, etcétera, pero ya para la próxima, nada, no hay ninguna obra trabajando. Y bueno, y todo ese tiempo los dan de baja, claro, porque el trabajador va a sus pueblos, a donde sea, va a estar... Y mientras tanto, pues el raya de los albañiles, aunque no estén. Entonces, pues claro, ese empleador no puede pagar, no puede decir, oye, yo te mientras te pago seguridad social, ¿no? Ahora, ahí hay un tema que cuando alguien es dado de baja, y es bueno que todo el mundo lo sepa, la seguridad social permanece durante un tiempo. Entonces, no se quedan totalmente sin seguridad social estos trabajadores. Así que, cada caso es muy diferente, habría que analizarlo. Hablando ahorita, como estamos haciéndolo en lo general, tenemos que realmente complicar que no se van a terminar por un comunicado, porque así estaban ya contratados. Así es, así es. Te agradezco, Héctor Marques Vitol, como dices, esto es algo que ocurre siempre, es histórico, y tampoco es exclusivo de México, ¿no? Y pasó antes de la pandemia, durante la pandemia, ahora que estamos en pospandemia, pues también. Pero te agradezco, Héctor Marques Vitol, director de Relaciones Institucionales de Manpower, que nos ayudes a entender la importancia de esta información. Un abrazo. Igualmente, felices fiestas. Igualmente, gracias, Héctor.